Música 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 Veo sombras, las enfrente No me importa Lo que piensen All the poison me detienen Ahora todo es diferente Backs in a backyard Coming with a play Esa me da vuelta, no siento mi face Como jungla y con la no mosh beat Jung, jungla, jungla Mosh, 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 mosh Get the fuck out of my way Ey, 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 no A veces No sé qué hacer Oh, oh, oh Regrets, I, I, I have no regrets Ey, ey, vivo en la luna como este Siempre perdido en espacio Y tiempo, nunca entendí Porque el tiempo está lento Música 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 Veo sombras, las enfrente No me importa Lo que piensen All the poison me detienen Lo que piensen Ahora todo es diferente Please Get the fuck out of my way Ey, 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 no A veces no sé qué hacer Oh, oh, oh Subtitulado por Jnkoil